Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cuándo que me lleva la tristeza? Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cuántas cosas lindas me decís? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad ¿Cuándo que me lleva la tristeza? Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¡S Academia! ¡S Academia! Gracias por ver el video.